Las actividades culturales de la Biblioteca Rafael Carrillo inician sus presentaciones de cine los martes en el horario de las 6 y 30 de la tarde con películas clásicas y representativas de renombre mundial o con los productores latinos. La encargada del tema Adonais Ochoa dijo al respecto. Iniciamos con la película Ágora y bueno, este martes seguimos otra vez, venimos con una película de Juan José Campanella llamada El secreto de sus ojos. Que vengan, es un espacio muy rico, vamos a aprender todo porque no es solo la persona que dirige, es un aprendimiento recíproco y no bien, todo espectacular. De igual manera la presentación de compositores vallenato los viernes cada 15 días se inicia con la presentación de Reinaldo Chuto Díaz y grandes maestros del vallenato tradicional. Este año vamos a comenzar con Reinaldo El Chuto Díaz que el próximo 2 de marzo estará engalándonos con su presencia acá. Y tenemos una lista que nos la ha cedido Saico de los compositores vallenatos. Gente ahorita contactarnos con el maestro Calisto Ochoa, vamos a aprovechar que el próximo festival vallenato se le va a rendir un homenaje y entonces esperamos extenderle la invitación.